Días atrás, el Consejo Municipal, los regidores también definieron para el Comité Cantoral de San Carlos que dos jóvenes, menores de edad en este caso, formen parte del Consejo de la Persona Joven de San Carlos, ante el Comité Cantoral de Deportes y Recreación. Los elegidos fueron Ariana Borbón y también Sebastián Blanco. Estos son los dos chicos representantes, un hombre y una mujer, que estarán también conformando y formando parte de la Junta Directiva que se estará conformando para dos mil veintidós, dos mil veintitrés, que ya tiene sus dos miembros nuevos y que también tendrá a Juan Bautista Zamora en en el Comité Cantoral de Deportes. Es por eso que quisimos hablar para ver cuáles son las expectativas, qué es lo que desean como jóvenes, como atletas actuales, en este caso Ariana, que es triatleta, que ha dado buenos resultados en este último año, que ha estado representando a nuestro país con la selección de triatlón y mucho más. Aquí la vamos a escuchar. Sí, sí, estoy muy feliz. Este, espero poder ser una vocera de los jóvenes y los atletas para que, bueno, el comité, para ayudar al comité, para que ellos sepan las necesidades que tenemos nosotros como atletas y como opinamos respecto a algunos temas y también poder invitar a todos los jóvenes a que practiquen algún deporte, porque al deporte, a mí el deporte es algo de cosas buenas, me ha atraído, este, en todos los aspectos de la vida, en el estudio, como persona y es muy bonito. Sin duda que una excelente noticia para los jóvenes atletas de poder también externar sus opiniones, externar también sus necesidades ante el Comité Cantonal de Deportes, no sólo de la disciplina que representan, sino también el apoyo a todas las disciplinas que conforman el Comité de Deportes de San Carlos.